Y aquí uno de mis guitarristas favoritos de la guitarra clásica. Toca con una gran elegancia, con un gran sonido y también con excelente ejecución. Aquí son muchísimas notas que está dando por golpe a esta velocidad. Y además de estar haciendo en los agudos, está haciendo con el bajo, con el pulgar, está haciendo otra voz. Esto se reconoce como la técnica del trémolo en guitarra clásica. Finales, los finales son muy importantes. Los puedes terminar hacia arriba de una manera muy contundente o hacia abajo. Pero esta pieza pide hacia arriba y ven la manera en que lo logra. Y vean su calidad de rasgueos. Realmente es muy difícil tocar los rasgueos con esa calidad. Porque las guitarras clásicas, las cuerdas son bastante gruesas y en unas ocasiones bastante tensas. La separación es grande entre cuerda y cuerda. No es lo mismo que hacerlos con guitarra eléctrica. Y a esa velocidad mucho menos. Pero vamos al siguiente. Aquí estamos escuchando a César Huesca. No he encontrado a alguien más como él. Toca con esa limpieza. Con ese ataque en cada una de sus notas. No hay ninguna nota floja. La verdad a mí, a mí y a muchos, yo lo sé. Me gusta más esta versión que la del propio Steve Pye. El sonido... Excelente. En la articulación no falla absolutamente nada. Su cuerpo no proyecta tensión, pero proyecta totalmente la emoción de la música. También les voy a dejar su canal aquí para que ustedes lo puedan ver. Continuemos. Él es mi guitarrista preferido de música clásica. Me gusta su articulación. Me gusta cómo se proyecta él en el escenario y cómo transmite. Me gusta el repertorio que suele tocar. Realmente es sorprendente. La capacidad que tiene para transmitir lo que está tocando y con una perfección técnica absoluta. Yo creo que les va a encantar. Esto es algo que me impresionó desde la primera vez que lo escuché. Tuve la oportunidad de escuchar esto en vivo y es realmente extraordinario. Poseen en el número uno. Está súper bonita esa escala cromática. Con ligados, pero para nada suenan flojos. Suenan muy bien dirigidos hacia la siguiente parte. Escuchemos. Estas escalas en octava son muy complicadas, muy difíciles y suenan genial. En el periodo clásico para guitarra se solía utilizar mucho este recurso. Que es tocar la misma nota con una octava arriba. Y a un nivel muy, muy rápido. Escuchen. Esto igual se logra con la técnica de la figueta. Pero de manera en que acentúa al final. Escuchen otra vez. Otra vez. Esto es muy importante. Si se toca música clásica, poder acentuar bien la dominante y poder relajar bien cuando llegamos a la tónica. Esta dualidad se escucha perfectamente. ¿Lo ves? Y esta salida genial. Igualmente con la técnica de octavas. Además, qué bello lugar en el que se ha presentado Marc Chintila. Finalmente vamos a escuchar al último guitarrista. Nos encontramos con Guthrie Govan, que es mi guitarrista favorito. La verdad es que ustedes lo verán. Quiero que lo escuchemos y simplemente lo escuchemos. Es un guitarrista totalmente musical, que utiliza el shred simplemente en donde es necesario. Utiliza todos los recursos en donde van. Y sobre todo me llama la atención un recurso que es bastante complicado de lograr. Lo que es hacer las escalas rápidas justo en el momento que termina la nota. Deslizar rápidamente varios trastes y ahí levantar la cuerda. Suena de una manera muy interesante. Es muy rápido el movimiento que hace desde este traste hasta este y en lo que la sube. Tiene que ser a la misma velocidad que va moviendo los dedos aquí. Es impresionante. Ahí está. ¿Escucharon eso? A la misma velocidad hace tres movimientos. Increíble. Guthrie Govan. Aquí lo pueden encontrar en la descripción. Pueden ver aquí todos los enlaces. Espero que les haya gustado este video, que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido algo. Esto es algo que les comparto de mi pasión, tanto la guitarra eléctrica como la guitarra clásica. ¿Cuál fue su favorito? Coméntenmelo aquí en los comentarios y díganme qué les pareció este video. ¿Quieren ver más cosas? Igual sirven para motivarnos como guitarristas, para estudiar, etc. Les recuerdo suscribirse a mi canal si les ha gustado este video y no están suscritos. Adelante. Bienvenidos a este canal. Regálenme su like y su comentario. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto amigos. Chao. Chao.